Ezequiel Pinda de Lanús, bueno, contame cómo se vio el partido, una dura serie más allá del primer resultado bueno. Ah, sí, ayer por ahí ellos sin tantos jugadores principales, bueno, porque ya todos sabemos que habían suspendido, ahí se abrieron un poquito más la espacio y se generó una diferencia importante y muy importante para nosotros por ahí para ya tener el primer partido adentro. Bueno, hoy por ahí con los jugadores como Chicha, Bruno, bueno, Franquito, en cancha, hoy se nosotó, se hizo un poquito más cerrado y salió un lindo partido. Cuéntame cómo fue la clave por ahí para que se define y bueno, cómo está Lanús para lo que viene. Ah, venimos bien, tratando de mejorar como siempre, cada pasito sirve, hoy por ahí afinamos un poco más los errores que tuvimos ayer, no entraron tanto por el medio y bueno, como te decía recién, partidos cerrados como son estos cruces y se vienen un poquito peor todavía. Ya el torneo pasado ya fue una final, volver a los primeros planos, algo importante para un equipo que está acostumbrado a eso. Ahora imagino que también las mejores expectativas va a ser a estos cruces que incluso casi todos están siendo muy, muy peleados. No, sí, parejito todos los que venimos ahora a los cruces y los que llegamos a los equipos. Así que sí, preparándonos para poder llegar de vuelta a una final y un poquito ya pensando en la Liga de Honor en diciembre iniciales. Muchas gracias, Pilar. Gracias, Pilar.